No se han dado, no hablan de ninguna pérdida de presupuesto. Simplemente nos dijeron que había un fondo de 52 millones y eso es lo que nos hicimos aquí. ¿Y cómo va el asunto usted de los chalecos que se adquirieron? Ya se entregaron. Los chalecos ya se entregaron todos. Ya los recibió la Secretaría de Secretaría Pública. Además se hicieron las pruebas periciales por parte de la Fiscalía. Las mismas que ahorran aquí en la Contraloría. La revisión que le pidió el señor presidente municipal que hiciera. Han estado trabajando en eso, pero ya ese procedimiento ya está en el que va a seguir. ¿Esa inversión de cuánto fue total? Creo que de 14 millones. ¿Es un oficio donde va a estar teniendo realmente a la Contraloría del Estado? ¿Es un oficio donde va a estar teniendo el proceso de decisión del cliente? ¿Es un oficio donde va a estar teniendo el proceso respecto del serial? Bueno, no nos han dado esa comunicación. No, no nos han requerido esa información. Pero cuando todo lo hagan, nos entregaremos a cualquier clase que nos lo quiera. ¿Al respecto entonces, la Oficialía Mayor está dispuesta a dar la información sobre la asignación de los chalecos? La Oficialía Mayor está obligada y por supuesto dispuesta, pero es obligación de tener la información para todos los entes que revisan. Auditoría Superior del Estado, Contraloría del Estado, Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Atención Pública, la Contraloría misma, la Sindicatura. Todos los que nos revisan, nosotros estamos obligados. También dispuestos. Oiga, esto vuelve después de la duda a la hora de asignar el contrato. ¿Se hizo mal el procedimiento? ¿Por qué falló? No, no, no hay nada mal. O sea, ¿por qué me dice usted que está mal? Bueno, pues una pregunta, si hay una duda, si alguien está emitiendo una duda ante la Cámara de Diputados. Hay una manera de contratar por asignación directa, uno por invitación y otro por licitación pública. Esta la hicimos por licitación pública y fue suspendida. Entonces hicimos una asignación directa después de eso. ¿Hay una queja después de eso? Ah, sí. Se quejan quien no responde denunciado por la Cámara de Diputados, pero eso no quiere decir que estuvo mal hecho. O sea, él se queja, pero eso no quiere decir que estuvo mal hecho. ¿O sea, era que hay irregularidades o es pura grilla esto? No, 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 yo no puedo julgar esto. O sea, vamos a atender a los que viven los docentes que tienen facultades para determinar si estuvo bien o estuvo mal. Todo esto ya está en los propuestos de la ley. O sea, nosotros hicimos algo que la ley no esté prevista. ¿Los ejiles del PAN a pido para revisión a los chalecos que tienen ustedes? Mire, pues ellos podrán pedirlo, pero nosotros ya tenemos un peritaje que hizo la Fiscalía del Estado en este mes pasado. Y tenemos otro que hizo el año pasado. Y también aquí la Secretaría de Seguridad de Rusia ha hecho sus propias pruebas. O sea, yo no soy la persona que tenga la capacidad técnica para determinar eso, pero los que lo usan y los que sí la tienen dicen que sí pasa. Entonces, pues yo en ese sentido voy a irme aquí. Ellos mencionan que no hay información, no se les ha dado información sobre estas pruebas. ¿A quién? Los ejiles del PAN. ¿Se manifiestan que no tienen información sobre las pruebas? Ellos pueden verlo en la Contraloría de aquí del municipio porque ahí es donde obran, ahí es donde se tienen. La Contraloría pidió esas pruebas, se las ha entregado. Yo no las tengo, pero las vi. Y bueno, ahí las pueden tener ellos. Es que esos son expedientes que está armando la Contraloría. Y podrán verlo yo creo que una vez que esté todo terminado. ¿Qué empresa fue la que se adjudicó el contrato y si realmente reunió un perfil que se requería para reunir a los estándares de calidad? La empresa no se los vinicó. El Comité de Afición de Lealtos la compra a una empresa que junto con otras 14 se había inscrito en la licitación pública. Se llama Blitzkrieg. ¿Cómo se llama? Blitzkrieg. Es un nombre, es una palabra alemana, que está comisiliada en Montenegro, y se inscribieron otras más de la Ciudad de México, otras del Estado de México, y algunas comercializadoras cercanas. ¿Es una empresa alemana la que ganó? No, no, no es alemana, pero bueno, su nombre, el nombre que tiene es una palabra. Nada más para clarificar todo este producto que se ha hecho hoy en el gobierno.